Para los españoles, vacunar a sus hijos no es obligatorio. Sin embargo, el sistema de salud recomienda la necesidad de seguir el calendario de vacunación infantil como medida de salud pública. En otros países de nuestro entorno, en cambio, sí es obligatoria la vacunación. Un ejemplo es Bélgica, Grecia o recientemente Francia. Para hablar de este y otros temas relacionados con las vacunas, hemos entrevistado al coordinador del Grupo de Trabajo en Vacunaciones de CECOBA, José Antonio Forcada. Vamos a hablar primero de la obligatoriedad o no de la vacunación aquí en España. No es obligatoria, pero creen los expertos que debería serlo como sí que lo es en otros países, por ejemplo. En España tenemos la absoluta suerte de que tenemos unas altísimas coberturas de vacunación por debajo de los dos años. Y la gente asume que las vacunaciones casi como obligatorias, asume que son casi como obligatorias. Entonces, hasta ahora no ha habido grandes problemas ni grandes dificultades de mantener esas coberturas. En base por esa creencia y en base por el convencimiento que han tenido durante muchísimos años los padres de la importancia de vacunar a sus hijos y de prevenir esas enfermedades. Por lo tanto, quizá fuera forzar un poco la situación en que una vacunación fuera obligatoria en estos momentos, mientras funcione bien. En el momento que pudiéramos detectar problemas como ha ocurrido en otros países de nuestro entorno, pues quizá sí que fuera necesario esa obligatoriedad de la vacunación, porque lo que no se puede olvidar es que vacunando a muchos niños estamos protegiendo a aquellos que no pueden vacunarse por determinados motivos de carácter médico. Lo que es muy poco solidario es aquellos que se aprovechan de esa situación para no vacunar a sus hijos diciendo, como están casi todos vacunados, mi hijo está protegido, entonces yo no lo vacuno simplemente por unos motivos de egoísmo. Ya te digo que en este momento no creo que aquí sea necesario la vacunación, salvo que ocurriera una situación excepcional. De hecho, hace algunos años en Granada un juez obligó a vacunarse frente al sarampión con vacuna triple vírica a un entorno donde había habido un brote de sarampión para proteger al resto de la población. Entonces sí que en aplicación de la ley de medidas urgentes de salud pública obligó a la vacunación, pero no se han dado casos de estas características en los últimos años. En Italia, por ejemplo, sí que se puso en marcha una medida momentánea que era la obligatoriedad de la vacunación para escolarizar a los alumnos, dado que había un brote de sarampión, por ejemplo. Pero las características de España son singulares, no ocurre en ningún otro país, estas altas tasas de cobertura y esta creencia en la necesidad de la vacunación. Cuando no existe esa alta sensibilidad hacia las vacunas y encima existe una presión de los grupos antivacunas que muchas veces engañan, queremos decirlo así, engañan a los padres y a las madres sobre los efectos de la vacuna en sus hijos. Se van relajando estas vacunaciones, se va creando una bolsa importante de susceptibles y al crear una bolsa importante de susceptibles la introducción de una enfermedad es mucho más sencilla. ¿Qué ha ocurrido en Italia? Pues que desgraciadamente en Rumanía hay un brote muy importante de sarampión y simplemente por proximidad geográfica, por las migraciones, por los viajes, etcétera, etcétera, pues se han encontrado con que han comenzado con un brote importante de sarampión y se han dado cuenta que tenían mucha gente desprotegida. Entonces, bueno, ese grupo importante de desprotegidos se puede infectar, puede padecer un sarampión y a su vez contagiar a todo un entorno que no solamente van a ser niños, van a ser adolescentes, van a ser adultos, pueden ser personas mayores, donde el padecimiento de un sarampión puede ser mucho más grave y mucho más importante. Entonces, de hecho, han impuesto la obligatoriedad. En Francia, pues acabamos de leer hace pocos días de que una de las medidas que quiere implementar el nuevo gobierno francés es esa obligatoriedad de la vacunación a la hora de que los niños puedan ingresar en guarderías, pueden ingresar en colegios, porque es una medida de solidaridad con el resto de los niños o de los jóvenes o adolescentes y adultos que no pueden recibir esta protección en forma de vacunas y es una manera de mantenernos libres de ese riesgo de enfermedades, que en ocasiones pueden ser muy banales, pueden ser muy poco graves, pero en ocasiones pueden tener una gravedad importante. Yo recuerdo ya hace unos años que leímos que en Nueva Zelanda habían puesto no la obligatoriedad de la vacunación, sino que aquellos que no quisieran vacunarse no podrían recibir los beneficios sociales que sí que recibían los que sí que se vacunaban en forma de ayudas, de escolarización, de comunidades escolares, etcétera. Y era también para conseguir esa protección de grupo que no se perdiera por la desidia. Normalmente es falta de información de muchos engañados. Es una manera de conseguirlo, pero volviendo a la primera pregunta, no creo que en España en estos momentos sea necesario. Nuestra labor importante es mantener la información y la formación de los padres para que sigan creyendo en la necesidad de las vacunas. Precisamente ahí en Italia ha sido noticia este año el caso de una enfermera. Es un caso muy puntual, pero ha sido un caso muy llamativo. El caso de una enfermera en una región en la que hacía como que vacunaba a los niños, pero en realidad no inoculaba la vacuna. Hace falta más formación a los profesionales. Esto es un hecho criminal. Una persona que ha incumplido todas las normas éticas e incluso muchas normas legales. Afortunadamente no nos encontramos con estos casos más que en algún caso aislado que sí que hubo en su momento en Cataluña, pero que no es una cosa muy frecuente. Ahora bien, sí que es importante que todos los profesionales sanitarios y específicamente los profesionales de enfermería tengan continuamente una formación actualizada de todos los cambios que se producen, que suelen ser muchos a lo largo del año, pero sobre todo una actitud positiva hacia las vacunaciones. Nosotros somos agentes de salud, somos educadores en salud. Tenemos que conocer perfectamente cuáles son los valores positivos de las vacunas, pero también los posibles valores negativos para tener una capacidad de informar a los padres para que luego decidan libremente. Pero siempre desde la evidencia científica y siempre teniendo en cuenta que si nosotros queremos convencer a los padres de esa importancia de las vacunas, que está muchísimo más que demostrado, tenemos que empezar por creérnoslo. Comentábamos de que recientemente he leído un trabajo científico, un estudio científico sobre la vacunación frente a la gripe de profesionales sanitarios. Bien, a mí me resulta deprimente que las tasas de vacunación entre los médicos sean el doble que entre las enfermeras. Tenemos que tener en cuenta que la gripe es una enfermedad muy contagiosa y que se calcula que aproximadamente el 15% de las gripes que se dan en entornos de adultos y crónicos las pueden incluso adquirir en hospitales, en centros de salud cuando van a ser atendidos y que somos los sanitarios los posibles transmisores de esta infección gripal. O sea que es muy importante que tengamos ese convencimiento de la importancia de las vacunaciones, primero para nosotros y luego para transmitirlo a nuestros pacientes para que también puedan acceder a este beneficio que son las vacunas. Una forma de mantener actualizada la enfermería, que son los profesionales que están en contacto directo con las familias, es realizar jornadas como las que realiza anualmente CECOVA, que realiza tres jornadas de actualización en vacunas. ¿Cómo pueden también otras sociedades científicas y otras organizaciones e instituciones contribuir a mejorar la formación y la información de los profesionales para que sean estos los que trasladen esa información a los pacientes? En el CECOVA llevamos desde el año 2000, prácticamente 2001, que comenzamos a trabajar en la formación de los profesionales en el campo de la vacuna y la vacunología. Los profesionales que trabajan atención primaria y que tienen una ligazón importante con las vacunas, pues van cambiando periódicamente. Por lo tanto, necesitamos mantener esta formación para que la gente que se incorpora nueva tenga esta capacidad de acceso a esta formación. Pero aparte, pues también, como he dicho antes, el mundo de las vacunas es muy cambiante. Pues no te voy a decir que todas las semanas, pero siempre hay novedades, siempre hay actualizaciones, cambios de calendarios, etcétera, etcétera, que conviene que todos los conozcan perfectamente. Yo sé que desde la administración se hacen esfuerzos para que llegue esta información a todos los profesionales que tocan el tema de las vacunas, pero a veces no llegan a todo el mundo. Entonces, una de nuestras funciones principales es mantener esta formación en todos y vamos a seguirlo. Y desde la sociedad científica se siguen haciendo esfuerzos en forma de congresos, en forma de simposios, en forma de jornadas monográficas, etcétera, etcétera, en las cuales también participa mucha enfermería. Pero nosotros específicamente desde el CECOVA pensamos que es muy importante mantener esta puerta abierta a la formación. Durante todos los años ahora intentamos hacer tres, cuatro, dos sesiones científicas relacionadas con las vacunas. Unas veces tocamos unos temas más generales, otros específicamente los relacionados con algún tipo de vacuna porque nos parece más importante en ese momento esa formación. Y sobre todo, insisto, el mejorar esa actitud frente a las vacunas que tienen los profesionales. Hacerles llegar a la evidencia científica. Que no se fíen de lo que aparece en internet, lo que aparece en los periódicos o lo que aparece en los programas de televisión, que a veces parece alucinante que en programas de televisión públicos digan cosas como las que dicen que vienen a romper un poco todo el trabajo que nosotros estamos haciendo. Y no solamente en la población en general, sino desgraciadamente también en muchos profesionales sanitarios. En España, por ejemplo, no hay un calendario de vacunación único. Cada comunidad autónoma tiene su calendario de vacunación, aunque bien es cierto que está bastante unificado. De todas formas, ¿esto es bueno, es malo o qué es lo que opináis los expertos? Prácticamente los calendarios son. Son el mismo o si no son el mismo son muy similares. Las pequeñas diferencias que puede haber serían en cuanto a plazos. Y algunas otras diferencias que sí que podrían tener un significado epidemiológico, pues por ejemplo que se estén vacunando en Ceuta y Melilla frente a la hepatitis A, mientras que no se vacunan en el resto de España, pues eso es por unas características epidemiológicas que nos da el norte de África. Y el resto de los calendarios oficiales prácticamente son iguales, muy similares. No es un tema que en estos momentos tenga que preocuparle a nadie. Hace unos años sí que podía ser más preocupante, donde cada uno hacía un poco la guerra por su cuenta, pero en estos momentos no. Otra cosa son los calendarios que propongan las sociedades científicas. Y cuando estamos hablando de un calendario infantil, podríamos hablar de un calendario de adultos, pero ahora la tendencia ya no es hablar de calendarios infantiles o de adultos, estamos hablando de vacunas para la vida, de un calendario de vacunación para tu vida, que va desde el momento que naces, a los primeras dosis y vamos a tener vacunas para el resto de la vida. Ahí sí que es importante en esos calendarios de personas que ya han abandonado la infancia insistir mucho, porque parece que nos preocupa mucho las vacunas en los niños y ya no nos preocupan tanto cuando somos adultos. Parece que como nosotros no vayamos a tener enfermedades. Y una de las políticas que se están implementando por parte de las sociedades científicas en estos momentos es el hacer un pequeño impulso cara a las administraciones de esas importancias de los calendarios en personas que ya han superado la infancia. Hablamos de adolescentes, hablamos de adultos o incluso hablamos de personas mayores. De hecho, algunas comunidades autónomas, como fue la Comunidad de Madrid, el año pasado ya implementó un calendario dirigido a estos grupos de edad. Y otras comunidades autónomas o disponen de este calendario o disponen de programas de vacunaciones, que vendría a ser como un calendario, pero que ahí sí que sería necesaria primero una unificación de criterios en todas y sobre todo el ampliar las recomendaciones de vacunación. Y parece que aquí, si no son de pago, no tienen importancia y no son recomendadas por la administración, cosa que sí que se está haciendo desde determinadas sociedades científicas. Hacer una serie de recomendaciones, una parte financiadas y otra parte que uno se las tendrá que pagar. Hay que insistir mucho en ese calendario para toda la vida. Respecto a los calendarios de vacunación en el adulto de los que también estabas hablando, recientemente varias sociedades científicas han realizado un escrito al que se ha sumado también CECOVA apuntando precisamente a eso, a la necesidad de crear unas pautas de vacunación en el adulto. Hablarnos un poco más de ello. Varias sociedades científicas en la Comunidad Valenciana elaboraron un calendario de vacunación de adultos. Y este calendario de vacunación de adultos no es más que una recomendación cara a la población. Y también es una recomendación cara a los profesores sanitarios para que conozcan cuál es la evidencia científica y que conozcan qué vacunas debemos recomendar a nuestros pacientes. Tanto a personas sanas como a grupos de personas, o bien por su edad o bien por sus patologías previas. En estos momentos lo que se ha hecho, esas sociedades científicas, y de igual manera que en su momento CECOVA se posicionó a favor de este calendario de adultos, también nos hemos posicionado a favor de esta petición que se ha elevado a la Consejería de Sanidad para que se incluya la vacunación frente a neumococo en el grupo de edad de personas de 65 años. O sea que la vacunación para todas las personas que alcanzan los 65 años sea gratuita con la vacuna frente a neumococo trecevalente. Este es el posicionamiento que existe en este momento. Pedirle a la Consejería que la incluya en estas vacunas subvencionadas. Las neumonías tienen dos picos muy importantes, una es hasta los cinco años, que es donde se dan el mayor número de neumonías, pero luego a partir de los 60 a 65 años vuelven a aparecer otra vez un repunte muy importante de casos de neumonía bacteriana, en este caso las que protege esta vacuna. Y esto tiene un coste social, tiene un coste económico para la administración, tiene un coste sanitario muy importante y lo que es más importante, tiene una alta morbilidad y una alta mortalidad. O sea, fallece mucha gente de neumonías frente a las cuales tenemos una vacuna. Sí que es verdad que esta vacuna se ofrece de manera gratuita subvencionada a los que denominamos grupos de riesgo. Pero estos grupos de riesgo son muy delimitados. Y una neumonía no solo la padecen estos grupos de riesgo, que sí que hay una mayor incidencia, pero puede padecerla cualquier persona. Prácticamente a partir de los 60 años este pico de incidencia comienza a crecer. Bueno, pues vamos a volver a un tema de los que has hablado anteriormente, que son esos personajes públicos que abrazan las tesis de los llamados antivacunas. ¿Qué se puede hacer para combatir a estos llamados antivacunas y a los perjuicios que pueden llegar a causar estos personajes públicos? Yo entiendo que hay determinados temas en los cuales en un servicio público, como es Televisión Española, que así es el caso, pues deberían ser mucho más rigurosos a la hora de verter una serie de opiniones que científicamente está demostrado que son falsas. Otra cosa es a nivel personal, que hay un determinado presentador, pues que desgraciadamente tiene un problema de salud en su hijo y que él achaca a una vacunación. Es aprovechar una situación personal para vender una tesis que puede hacer mucho daño a otras personas, que puede hacer mucho daño a otras personas. Por lo tanto, lo primero sería tener un buen conocimiento de la evidencia científica, saber perfectamente que el problema de salud que afecta a su hijo no tiene, no está demostrado, es más, está demostrado que no tiene nada que ver con la vacuna, aunque uno lo puede achacar en su interior a la vacuna. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues seguir intentando convencer a la gente, seguir demostrándoles de lo importante que es la vacunación y, como hemos dicho antes, empezar creyéndonoslo nosotros. Bueno, José Antonio, pues muchísimas gracias por habernos aclarado mucho más sobre el tema de las vacunas. A vosotros. Gracias. Gracias por ver el video.